La policía de Cartagena montó un intenso operativo en la ciudad para capturar a los responsables del asesinato del futbolista de la Selección Colombia, Elson Becerra Va Becerra con el balón, atención Becerra, a ver que se renta el peraí con el peraí con el peraí, ¡qué golazo! ¡Gol! ¡Mira a Elson! ¡Mira a Elson! ¡Mira a Elson! ¡Mira a Elson si corre, ¿no? ¡Oh, qué bien! Él siempre, siempre estuvo en las cuestiones épicas, va del pico, ese rey de rosa Él siempre te encontraba cuando venía ahí a que tuviera ese tipo de libertad Pero... Hombre, hombre soltero ya no hay Fue una champeta que le di, que se la dieron en el rey, que él la pidió y eso era lo que siempre, lo que más le gustaba La Coba Estéreo presenta Elson Becerra, champeta, fútbol y sangre En el barrio San Francisco, un 26 de abril de 1978, nace Elson Mebelio Becerra Vaca Un niño que se convertiría en un ícono de fútbol colombiano Y orgullo para todos los cartageneros El Chocolatín, como la apodaban sus amigos en el fútbol Era como todo cartagenero, un buen amante de la música champeta Y fue en un baile amenizado con una de las mejores máquinas de sonidos de Cartagena En el cual se le fue arrebatado la vida Después que varios sujetos atentaron contra su humanidad Un 8 de enero de 2006, en el corregimiento de la boquilla Siendo otra víctima más de la violencia que nos azota nuestro país Desde muy pequeño, desde muy pequeño, pequeñito, pequeñito Demostró su pasión por el fútbol Porque estaba dando sus primeros pasos Y empezaba a patear objetos Pues cualquier objeto lo pateaba Lo que encontraba era pateándolo Entonces, como yo vi que paraba Era pateando, pateando, pateando Para allá, fui a un almacén y le compré un baloncito ahí Y digo, voy a comprarle un balón Porque este muchachito lo que le va a hacer es futbolista Le compré su baloncito y hasta dormía con él Todo el día jugando y cuando se iba a acostar Se acostaba con el baloncito al lado de él Elson Becerra inicia su carrera profesional en Cooperamos Tolima Luego de un corto tiempo fue contratado en Deportes Tolima Por su alto rendimiento Donde se convierte en un ídolo Y se roba los corazones de toda la hinchada del vino tinto y oro Posteriormente llega al Junior de Barranquilla Donde tuvo un paso fugaz Ya que fue expulsado junto a unos compañeros Por problemas de indisciplina Guayabo negro para tres jugadores del Junior En la junta directiva del equipo Barranquillero Decidió licenciar a Ricardo Siciliano, Elson Becerra y Eulalio Arriaga Por rumba y escándalo público Los presentados jugadores les dio por levantar el codo Después de la derrota ante el Embiga Lógico de que no se llenaron las normas que el cuerpo técnico quería Lógico de que por algo se tomó la decisión Por último Pasa al club Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos E hizo parte de la selección Colombia Que fue ganadora de la Copa América en el año 2001 Como también hizo parte del equipo que jugó la Copa Confederaciones Cuando llegaba esto se llenaba de una forma que De partida con todos estos pocos muchachos Elson nunca perdió su humildad Y se identificaba mucho con el sabor que caracteriza Los barrios de Cartagena Tanto así que siempre conservó sus amigos de infancia Y era muy abierto a tener nuevos lazos de amistad Sin importar su fama y su dinero El previo de la tragedia comienza meses antes En la discoteca Paloquemao Donde Becerra compartía con sus amistades Sin embargo Esta persona que compartía con Elson Presentaba problemas con los hermanos Que posteriormente causarían la muerte del futbolista Dicha noche hubo un cruce de palabras y reclamos En el cual Becerra fue advertido textualmente diciendo estas palabras La próxima vez nos respondemos Según ellos se encontraron en una taberna Tuvieron problemas con los Con los que asesinaron a los dos Porque ellos todos fueron muertos Y entonces según Elton Cuando ellos Esos muchachos trataron de agredirlo a él Él metió la paz Y entonces le dijo que no Que ese muchacho era culebra de ellos Que se apartara de él Porque según le dieron Que se apartara de él Y que no estuviera respondiendo por él Porque la fuerza mayor Tenía que ver con Con lo que hicieron Con lo que le iban a hacer Claro Entonces Con casualidad Se encuentran en la boquilla Y estaba él de allí Pero realmente ¿Qué sucedió el día de los hechos? Elson tenía que presentarse En los Emiratos Árabes Unidos Sin embargo decidió quedarse Todo el fin de semana Pero según él Si iba a viajar en esos días Pero como se metió en esos días El puente festivo De Reyes Es correcto Como que digo No me voy después de A Puerto del Gol Viaje Después del puente Si va a Puerto del Gol Es correcto Según él Que estaba jugando ahí Él que estaba jugando ahí Y lo llamaron los amigos Los amiguitos Que estaba el pico ese allá En donde estaba Y él Se vistió y se jugó Allá sucedió lo que sucedió Pero se mantenía mucho jugando Esas cuestiones De play De play Desde que estuviera en la casa Estaba jugando Estaba jugando ahí Jugando ahí Sin camisa Ahora era sin camisa Si Pero él según Se iba ahí ya Después de Después de En la boquilla Las palmeras se agitaban Al ritmo de la música champeta Todo marchaba con normalidad La música El baile Y la alegría Que nos caracteriza No obstante Dentro del evento Se encontraba Ambas partes A pesar de que Ya se habían cruzado Y advertido Aunque nadie sabía Que la misma noche Iba a suceder lo inesperado Previamente a los hechos Previamente a los hechos El amigo de Elson Becerra Discute fuertemente Con sus futuros agresores Luego a acercarse Donde el futbolista Buscando alejarse Del conflicto Nosotros estábamos En una silla Porque somos Los primeros que llegamos Pero eso La mayoría De todo el mundo está Parado Y mi compañero le dice Que si va a pelear Que mejor que salga Porque nosotros No discutíamos Ni peleábamos Entonces se calmó Se calmó Y quedó así Ya los tipos Como a las siete y media Que comienzan a ser Muchachos Me cuentan Uno de ellos De los que estaban Con el son Que El que Asesinó a Elson Ahí no estaba Estaba el otro Dos más de ellos Entonces Decía bueno Y que le dio uno a ellos Bueno Ahí está Becerra Y Vamos a joder Este man Al que mataron Con él Entonces Yo le dije Hombre Dejen eso así Porque ahí está mi compadre Y tal Y Compadre Becerra Que Vayan a Que pronto vayan a hacerle Algo también Al compadre Ellos ahí Que se entonaron Que dijeron Vamos a matar a Becerra También Nosotros me han matado Personas más importantes Que él son Y no ha pasado nada Mandaron a buscar A tal Lery ese Que los asesinó Hombre Vente y tal Y ahí se pusieron De acuerdo Que hubo un pistolero Para cada uno Mataron al muchacho Y mataron a Elson También Nosotros vamos corriendo Que llegamos Ya mi compadre Estaba en el suelo Mi compadre Estaba en el suelo Tirado Yo pienso que Él estaba amando gallo Cuando yo lo pateo Párate Vámonos aquí Yo le digo así Cuando él alza la cara Así Bueno Los ojos blancos Y yo le dije Yo vine y comencé Y él le pego Unas patadas Compa parate Dice mi hermano Aquí Cuando yo le meto el dedo Se fue el dedo Yo viste Yo lo agarré Yo lo agarré No lo agarré Él muere inmediatamente Él me dice a una señora Que él iba Todavía vivo Y decía que lo llevara Que no lo dejara morir Que le dolía eso Que no lo dejara morir 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 Que me duele Me duele No me dejen morir Fueron 10 proyectiles emitidos De los cuales 4 impactaron En el cuerpo de Elzo Acabando con su vida instantáneamente A pesar de los esfuerzos De las personas Que estaban con él acompañando Los dos cuerpos Fueron llevados A la clínica Sin signos vitales Días después Los sujetos Fueron capturados Y condenados A 40 años de prisión El cual Uno de los implicados Del atentado Fue liberado Meses después Por falta de pruebas Hacia él Ellos lo cogieron Como a los 15 días Una cosa así Y están Están encerrados Están pagando Dos ahí Pagando condena 40 años Ok Hay dos Dos Condenados Están pagando 40 años Y A uno De ellos Se quedó aquí Como al año Como a los 16 meses Por ahí aproximadamente Estaba cometiendo un atraco Por ahí por El Prado Y ahí Les cayó la policía Y se enfrentaron con la policía Y mataron a uno Uno de ellos O sea Que eran tres Asesinaron Uno Un atraco aquí Y los otros dos Están allá Pagando 40 años De condena Cada uno El son parte Dejando una gran familia Y a sus cinco hijos Los cuales dos de ellos Siguen su legado deportivo El son Ebelio Becerra Rodríguez La misma estampa de su padre Aquel jugador de fútbol cartagenero Asesinado a tiros en enero de 2006 Su hijo Con las mismas características en la cancha Es una de las figuras del torneo acefale en Barranquilla Una vez que estuvimos en el estadio árabe Que estuvimos yo y mi hermana recogiendo balones En el partido Y otro que fue el último día donde lo mataron Que estuvimos en una albería donde me voy a A pelupearme y fue el último día que lo mataron ¿Cuántos hijos deja Edson en el momento en que sucede? Edson era tremendo Edson llegó a tener Porque dejó tres niñas Y dos niños Tres hembritas y dos varoncitos Y Por ahí están los varoncitos que están siguiendo los pasos de él Edson David Y Edson Ebelio Edson David de Serra Aguilar Edson Ebelio de Serra Rodríguez También están en los pasos del fútbol ¿Tienen el mismo talento del papá? Ellos Como él no, pero si van Van encargado Van encargado Van encargado Yo creo que de Ibagué le hago unas condiciones Luego bien, 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 bien Ese está bien Hábleme de ello Tiene bien Está bien mentalizada en la cuestión del fútbol ¿Quién es el mayor? El de aquí, Edson Edson Ebelio Edson Ebelio Juega a el son David ¿Y juega donde es mayor? Ese está allá en 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 Cali En Cali Y el son David está allá en el Tolima En el Tolima El interior del Tolima Y Edson Edson Ebelio Tenía un viaje cuando se metió la pandemia Tenía un viaje para allá Para Barcelona Se lo iban a llevar con unos Muchachos a probarlo allá Según lo habían visto Y le dieron que para que lo llevaran a pero se metió la cuestión esta y pararon el viaje, así que vamos a esperar para ver que viene más adelante. ¿Se puede decir que con el favor de Dios podemos estar viendo una reencarnación de Edson en una selección Colombia futuro, unos 4 o 5 años? Todos van a jugar esa selección, juegan muy bien, pero me encanta más el de Ibagué, este me gusta porque tiene el mismo talento, pero el otro tiene más condiciones, más condiciones físicas. Sí, es correcto, por lo físico, por lo físico. Bueno, como en realidad los jugadores avidosos así no tienen esas condiciones así, pero me encantan mucho el de Ibagué, y el gol ya, ¿no? Sí, porque si era Edson, Edson también era siempre un poquito... Sí, pero Edson era muy atrevido, y lo que le pegaban, ese era el Messi, porque a Messi le dan, y Edson también le daba, le daban bastante, y él me decía, mientras más me den, más le vuelvo, así decía. O sea, que era más agresivo, cuando lo agredían, era los días más agresivos, pero era la verdadera él. Después de 15 años del suceso, ya casi 16, la familia Becerra, su esposa, sus hijos, sus nietos, ¿qué piensan de esas personas que cometieron ese acto? ¿Ustedes perdonan o aún guardan algún resentimiento en su corazón? Bueno, eso, como esas son cosas que en realidad no pasan nunca, porque eso no pasa nunca, eso no se olvida. Ya yo no siento así ese remordimiento, ni esa cuestión así de venganza, ni... Es que nunca, yo nunca he pensado en eso. Yo digo que lo que Dios permita, eso tiene uno que aceptar. Estén en el lugar no equivocado, estén en la forma que sea, Dios recuerda a la persona el día que lo necesita. Y le tocó a él vivir lo que estamos viviendo aquí en Colombia, porque Colombia se ha caracterizado en ser un país de violencia. Así es. Esos son cuestiones de que ya esto no lo va a cambiar, sino la providencia divina. Y esperemos que cualquier día haya una paja aquí en Colombia y que no haya tantos derramamientos de sangre. ¿Qué proyectos quedaron pendientes por parte de Edson Becerra? ¿Qué sueños tenía por cumplir? Estaba pendiente a terminar, porque él cuando se abue de aquí, ya había terminado. O sea que ya yo tenía planes para una universidad y que él estudiara alguna carrera y eso. Estaba en la empresa, él estaba en la empresa pública. Entonces yo le decían, ah, te vas a quedar estudiando ahora que termines o que... Porque, no, yo me voy. Yo cuando esté por allá, yo por allá termino. Él estaba pendiente de estudiar y que medicina deportiva. Decían, no, yo estudié medicina deportiva. Y yo le decía, ah, pero aquí vamos a escribirte, yo tengo la forma de que tú entres y ingreses a una universidad. Y yo, no, no, lo mío es fútbol, yo me voy. Yo nací güey para esto. Pero él estaba pendiente de estudiar su medicina deportiva. Eso era lo que me encantaba. ¿Usted que esa pasión que tenía Edson por la música de Champeta y por las máquinas de Champeta aquí en Cartagena, influyó de una u otra manera en la muerte de él? ¿O simplemente fue algo conciencial que tenía que pasar de esa manera? Lo sucedido ya es por culpa de uno que siempre estaba con él. Según el muchacho ese tenía problemas con los que hicieron lo que hicieron. Elson, desde tu partida, el cielo disfruta de tus gambetas y goles, porque supiste jugar el partido más importante que es el de la vida. Adiós, crack.